Aquí realmente en un día histórico para Villa Escolar, disfrutando plenamente de este parque acuático que la verdad es una belleza y lo más lindo que podemos observar es ver a los niños, a los niños tan felices, niñas y niños, disfrutando plenamente de estas piletas. La verdad que es un día hermoso, es un día donde hay que felicitar a la señora Intendente Municipal, Celia Robles, a los concejales, a la comunidad toda que está presente en este día y por supuesto la decisión política tomada por el gobernador de la provincia Formosa, el doctor Gildin Fran, de que Villa Escolar cuente con este parque acuático. La verdad que es una dicha, es una felicidad poder ser testigo de todo esto que se está viviendo. Un hermoso día y por supuesto una comunidad plena, feliz, los empleados municipales que han colaborado, como dijo la señora Intendente, para que pudieran tener esta primera etapa de este parque acuático hermoso y en plenitud total para niñas, niños, para jóvenes, para toda la familia y los adultos mayores. Así que realmente felicitaciones a toda la comunidad de Villa Escolar y por supuesto la dicha de poder disfrutar con ellos este día tan inolvidable para todos.